Sí, yo creo que en realidad, bueno, citando a otra compañera, a Juana Gallego, cuando no tenemos una perspectiva de género desde el feminismo, realmente estamos teniendo otra perspectiva de género que es la delcéntrica, ¿no? Que es ver que si no tenemos el chip puesto, la tendencia es informar sobre las cosas que hacen los hombres, reconocer más lo que hacen los hombres, guiarnos por un esquema muy patriarcal en el que hay temas prestigiados como puede ser la economía y otros completamente invisibilizados, ¿no? Como pueden ser los cuidados, por ejemplo. Entonces sí que creo que hace falta esa perspectiva para ser conscientes de quiénes protagonizan la comunicación y también eso, de cuál es nuestra agenda, a qué temas damos importancia, a cuáles no, quién es considerada fuente experta, quién no, o sea, un poco la perspectiva feminista nos obliga a cuestionarnos todo esto y a darle la vuelta para hacer una comunicación más inclusiva. Pues el feminismo al final es una perspectiva crítica que nos obliga a repensar todo, pues en base a que, yo qué sé, pues por ejemplo romper con la agenda mediática de, pues ahora hay que informar de la guerra de Siria y no de otras guerras, ahora hay que informar de fútbol masculino y no de otros deportes, o sea, de alguna manera cuestionarnos las hegemonías en las agendas, o sea, de qué informamos y yo creo que el feminismo también nos obliga a ir más allá y cuestionarnos inercias y dinámicas, pues por ejemplo este tema de distinguir entre fuentes expertas y testimonios, ¿no? Por ejemplo, si hacemos un reportaje sobre violencia machista, están las expertas en violencia machista y las mujeres que son víctimas de violencia machista, ¿no? O sea, yo creo que el feminismo nos tiene que ayudar a cuestionar esas dicotomías y hablar pues desde los saberes de las mujeres en concreto, porque son los invisibilizados, pero eso, ¿no? Pues haciendo un análisis feminista de cualquier tema. Y también creo que no solo nos hace feministas los temas que abordamos y los enfoques, sino las dinámicas entre nosotras, o sea, cómo nos tratamos entre nosotras, que no haya roles desiguales, que no haya relaciones de poder marcadas, o sea, pues que este sea un espacio de empoderamiento para nosotras mismas también, ¿no? Pues yo creo que las escuelas de empoderamiento son espacios de formación muy ricos, creo que incluso, pues para las que no somos muy académicas, ni nos vemos haciendo un máster, ni leemos a las autoras, así y tal, pues bueno, como que es un espacio de acceder a un conocimiento de la mano de otras mujeres, ¿no? Y un espacio horizontal en el que todas sentimos que aportamos cosas. Yo concreto en Basauri, pues bueno, pues desde aprender de grandes maestras como Mariluz Esteban o Tere Maldonado, por ejemplo, a pasar por talleres que tenían mucho que ver con la subjetividad, con el cuerpo, o sea, no querer hacer la revolución de un feminista en abstracto, sino empezar por, ¿no? Pues cómo me siento yo con mi cuerpo, cómo me siento yo en el contexto, cómo me relaciono con otras mujeres, o sea, para mí es algo que, o sea, como que lo relaciono mucho con la calidez, con la solidaridad, con la solidaridad y el apoyo mutuo entre mujeres y me parecen espacios muy ricos, la verdad.